Cada día presenta nuevos retos, y algunas veces las cosas no resultan como las planeamos. Hay situaciones inesperadas que pueden cambiar el curso de tu día en un abrir y cerrar de ojos. Estar preparado para los imprevistos determina cómo y por cuánto tiempo experimentaremos sus consecuencias. Por un lado, Roberto sabe a quién llamar cuando las cosas no funcionan. El equipo de soporte remoto ya hizo un diagnóstico de la falla, y la ayuda va en camino, con las partes y herramientas necesarias para hacer la reparación del equipo. Eso fue rápido. Luis, por su parte, aún está esperando un técnico disponible. El equipo de Roberto ya está funcionando de nuevo, mientras que Luis sigue con su problema sin resolver, perdiendo pacientes en cada hora que pasa. Es posible que estos clientes ya no vuelvan con Luis, haciendo que este incidente tenga consecuencias a largo plazo en su operación y en sus finanzas. Después de varios días, Luis finalmente pudo tener su equipo reparado y, lamentablemente, con un gran costo económico, emocional y afectando su reputación por mal servicio. Si Luis hubiera tenido una póliza de servicio con CareStream, el impacto de esta situación inesperada hubiera sido completamente diferente. La póliza de servicio de CareStream está presente para ayudarte a superar imprevistos con el menor impacto operativo a tu personal y a tu negocio. A través del Centro de Excelencia de CareStream podemos ayudarte a resolver de forma remota un gran porcentaje de las incidencias que llegan a presentar los equipos. Todo con gran agilidad y en cuestión de unas cuantas horas. Y en caso de que tengamos que hacer una reparación en sitio, iremos preparados con el diagnóstico previo, las refacciones y herramientas necesarias para que tu equipo pueda operar con normalidad lo antes posible. Ingenieros especializados y confiables que conocen perfectamente tus equipos. Un proceso de escalamiento sólido que asegura que se resuelvan las causas que originan los problemas. Tiempo de respuesta prioritario. Mantenimiento preventivo programado para reducir la interrupción de la operación. Y sobre todo, la tranquilidad de saber que si algo sucede, todo estará cubierto sin desestabilizar tu presupuesto y con un menor tiempo de inactividad de los equipos. Servicio CareStream. Cuida de tus pacientes con seguridad y confía en que nosotros cuidaremos de tu negocio.